hola chicos y chicas como están el día de hoy espero que se encuentren muy 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 bien bueno el día de hoy como ya ven en el título vamos a estar preparando lo que es un pastel pizza hecho a base de papa frita que es lo que más más me gusta todo el mundo y bueno sin nada más que decir nos vamos a ir ya con la receta abono sí 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 antes de empezar no olvides suscribirte en mi canal en el botón de rojo que está por aquí abajo que es como este y además de activar la campanita de notificaciones que es como este y bueno ahora sí ya sin nada más que decir vamos a empezar con esta receta ya y bueno para esta receta vamos a necesitar seis papas peladas y obviamente lavadas y aprovechando esta receta del día de hoy les voy a enseñar a hacer el corte bastoncillos que es el corte o el nombre gastronómico ahí de las papas de estas que se cortan para las papas fritas pero o sea con esas escritas así bien medidas y todo lo demás para ello se corta como pueden ver los primeros lados y esta papa tiene que poder pararse de cualquier lado que tú le pongas en el mesón y bueno luego de haber cortado de los lados esta tienes que cortarla midiendo o sea por cinco milímetros cinco milímetros en todos los lados de la pava por hoy intenté hacerlo así pero no me sale tan perfecto pero ahí lo pueden ver ahí están estos son los bastoncillos en el área de la gastronomía y bueno estos son los cortes los que te dan normalmente hay en tu hamburguesa entonces hay tu papa ahí de la casita de la hamburguesa como pueden ver en la parte central no hay mucha diferencia depende del tamaño de tu papa no sé de la otra papa que es cortado pero en algunas papas si varían como pueden ver acá y bueno pues el día de hoy no vamos a optar por el corte de las papas de estos de los bastoncillos en el té en el nombre así técnico de la gastronomía sino que el corte de las papas fritas que usan en nuestros caseros caseras ahí de nuestras hamburguesas y salchipapas porque del otro como pueden ver aquí aquí se quedan tantos trozos sobras de pedazos de papa y bueno pues yo le corté ahí como como ya saben y bueno pues la vamos a llevar ahora sí a freír y una vez que ya las tengan así fritas como yo aquí ya las tengo las vamos a dejar de ladito y enfriar un poquitito y vamos a pasar a un sartén en el cual vamos a poner dos cucharas de mantequilla no más ni menos y vamos a dejar estas que se derritan y luego le vamos a ir añadiendo dos cucharas de harina luego las vamos a ir mezclando y las vamos a ir integrando para que la harina no haga ningún grumito ahí con la mantequilla una vez que ya las tengamos así bien integraditas mezcladitas sin grumitos vamos a añadir lo que es leche leche líquida en mi caso yo voy a usar medio litro de leche pero esta cantidad puede abarcar como como es un litro de leche si quieres hacer harta cantidad que por cierto lo que estamos haciendo es una salsa blanca o salsa bechamel como la quieras te marco cualquier de esos dos nombres y vamos a poner la leche de poco en poquito y revolviendo con la otra mano con la otra cucharita y para que no se hagan grumitos después al momento de coser lo vamos a dejar coser y vamos a ir moviendo de rato en rato y hasta que esté espese como pueden ver acá como una cremita siempre y luego le vamos a ir añadiendo sal al gusto y también le vamos a poner pimienta negra la cantidad que tú quieres hay unos dos pizquitas y obviamente que también le vamos a poner nuez moscada la nuez moscada es la clave de esta salsa aunque con sal y pimienta también puede ser o le pones algún otro condimentito ahí luego pues nos pasamos aquí a una que quiera la que tú tengas yo tengo aquí una medianita le vamos a montar un poquito de aceite por todos los bordes y le vamos a añadir papel manteca o papel sabana y está el secreto y le pones y el aceite va a permitir que se adhiera y nuestro papel manteca esto solamente tiene que cubrir hasta la mitad de la que quiera ahí te basta para que por lo menos se pegue cuando lo pongamos al horno sí para eso estamos poniendo aquí el papel manteca y para que no se nos vaya pegando porque si no va a ser un desastre ahí en la cocina y bueno una vez ya lo tengamos listo así vamos a ir añadiendo nuestras papitas fritas luego aquí ya tengo el molde y hasta mientras que esté cocina nuestra salsa vamos a estar hallando un poquito del que ustedes quieran en este caso yo estoy usando el queso san javier ustedes pueden ser el mozzarella que es de mucho más fácil y bueno nos vamos a conseguir esto bueno ahora sí que ya tenemos la que quiera vamos a ir poniendo ya lo que es lo más esperado lo más deseado que es nuestra papa frita rica 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 y la vamos a ir acomodando ahí como si fuera una base de pura papa frita con la cucharita nos vamos a ayudar y le vamos a ir expresiendo bien citó para luego le vamos a echar lo que es nuestra salsa blanca pechamel blanca como ustedes lo quieran llamar bueno aquí nos ayudamos un poquito de con la cucharita para ir expresiendo y por todos los laditos para que llegue salsa a todos los ricos y todo de nuestra base de papa frita y bueno pues luego pasamos a añadir nuestro quesito y bien rayadito bonito bueno pues una vez puesto el queso vamos a pasar a poner lo que es yo voy a poner salchicha ustedes pueden poner aquí lo que es chorizo huevo carne pescado tocino jamón y lo que ustedes quieran y ponen champiñón y lo que yo estoy por salchicha porque todos tenemos en salchicha y en nuestra casa bueno pues lo piqué ahí en rodajita y ya y luego lo metemos al horno lo que queremos aquí en el horno es que el queso solamente se funda salita si ustedes quieren lo puedo hacer directamente en el plato y meterlo en el microondas pero en este caso yo lo voy a hacer en horno y bueno pues lo vamos a sacar de aquí a unos 10 minutitos bueno una vez pasados los 10 minutos lo sacamos del horno y bueno de mitad de como 15 minutos y bueno pues después lo sacamos del horno y queda así por así una torta pizza sacamos un trocito y se ve muy 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 rico bueno mi queso así como que no se estira así que por eso no saqué un trocito y de queso saqué una papita y una sachita que se ven muy ricos como una combinación de sachita papá y pizza bueno chicos y chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho 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 y no olvides de compartir este vídeo con tus amigos y amigas para que también puedan realizar esta receta y bueno sin nada más que sí me despido y nos vemos hasta otro vídeo